¿Qué tal? Buen día. Un día después de haberse dado a conocer las encuestas, estamos aquí en nuestro domicilio actualizándonos en lectura. Ahora estamos leyendo un libro interesante, Personalidad y Poder, de Jan Kershaw. Un gran libro de, él dice, forjadores y destructores de la Europa moderna. Es un buen libro y quiero aprovechar el momento para dirigirme a todos los que me ayudaron, confiaron y tuvieron la esperanza en nosotros. Muchas gracias. No tengo con qué pagarles lo que hicieron. Quiero que en sus hogares, con su familia, con su pareja, todos los jóvenes que fueron una energía inagotable, jóvenes, mujeres, campesinos, trabajadores, maestros, comerciantes, locatarios, incluso muchos amigos del comercio en vía pública. Muchas gracias por confiar en nosotros. Yo me siento tranquilo. Les transmito mi quietud, mi serenidad en mi casa, con mi familia. Porque al final de la vida lo que te queda es eso, tus verdaderos amigos, que a veces son muy pocos, contados con los dedos de una mano, y tu familia, que siempre estará contigo. Pero le agradezco mucho a mi equipo, un equipo muy profesional. Éramos pocos, un grupo de seis, siete gentes, aunque en los estados y las alcaldías, muchos se incorporaron voluntariamente, colectivos, amigos. Le agradezco a quienes encabezaron este esfuerzo, que fue Néstor Núñez y a Cati. Entre los dos se distribuyeron el país y eran los enlaces, los dos muy profesionales. Y a Alejandro Rojas, que me representó en las mesas de las encuestas. Y podría hablar de muchos otros que estuvieron cerca, pero a todos les quiero decir muchas gracias por confiar. Resistimos. Resistimos al dinero, resistimos al exceso, resistimos a la publicidad excesiva, resistimos a la indicación de las estructuras políticas, resistimos a toda estructura oficial. Y estamos tranquilos. Estamos honrando nuestra palabra. No podía ser de otra manera. Estoy cumpliendo con mi compromiso y estoy cerrando este capítulo diciendo que vamos a respaldar a quien resultó en este tramo ganadora de la encuesta. Así me comprometí. Y así voy a honrar mi palabra. Porque soy hombre de compromisos y de palabra. Y en este capítulo así ha sido. Siempre. A pesar de que luchamos contra la adversidad, contra corriente, ustedes lo saben, sin dinero, sin ninguna posibilidad en los gobiernos estatales y municipales, sin ninguna contemplación del partido. Y sin embargo, aquí estamos, con dignidad, con decoro, con resistencia y con firmeza. Saludos, un abrazo. No tengo con qué pagarles su trabajo. a todos, en el municipio más modesto, en cada uno de los estados y a cada uno de los organizadores de las asambleas informativas, mi agradecimiento y mi corazón está con ustedes. Saludos a su familia. Ánimo. Seguiremos luchando. Gracias. Gracias.